Hablando de Anabel Hernández, pues sí, Patricia Navidad ya hizo un en vivo, hizo un en vivo este fin de semana, donde aclaró y donde dijo, bueno, entre todo lo que dijo, es que Anabel Hernández es una chismosa. O sea, que el libro está en tono de chisme, de me contaron, me dijeron, se dice, se comentó, o sea, nunca dice, lo vi o estas son las pruebas, estas son las fotografías o algo para confirmar que efectivamente Beltrán Leiva estuvo en aquel momento una noche oyendo música de Pati Navidad y luego se le echó encima, ¿no? Que ahí la historia cuenta, pues, que Pati realmente no habría sido la amante de Beltrán Leiva, simplemente se le dijo que fuera a darle una serenata, se le ofrecieron 30 mil dólares por eso, ella acudió y ella, pues, prácticamente también amenazó a Beltrán Leiva diciéndole, yo conozco un comandante, me tiene que pagar mis 30 mil dólares, porque yo tengo mis conocidos, mis fuentes y soy de Sinaloa, ¿no? Eso es lo que cuenta el libro. El libro también dice que hace años, y efectivamente en eso tiene razón Pati Navidad, es un rumor que hace algunos años decían que andaba con un futbolista que luego se convirtió en narco, también lo ponen ahí como un rumor, dicen, se decía, se comentaba en aquellos años que Pati tenía esa relación, entonces lo que dice Pati Navidad claramente es, no me pueden, este, ¿cómo se llama? No pueden decir que esto es verdad porque no hay pruebas, pero al mismo tiempo dice que consultó a unos abogados, pues, que además abogados muy decentes, porque le dijeron, ni pierdas tu tiempo en demandarla, porque el libro está hecho en tono chisme, y ella va a alegar que es un rumor, y que como tal lo escribió, que eso es por eso que Ninel Conde está perdiendo la demanda con Anabel. Sí, pero ¿a poco se vale mencionar a alguien en algo tan grave? Y, ay, era un chisme, era un rumor, y salir de, salir impune. Mira, tú ve el programa de Chisme No Like, de un tiempo a la fecha, siempre que cuentan algo muy fuerte, y hasta Elisabeth Stein lo recalca, y le dice a Javier Seriani que lo recalque, que digan la frase, se dice alegadamente, presunta y alegadamente, y ya con eso te tumbas el... Y ya con eso se están protegiendo. Se nota porque cuando van a decir algo muy grave, Elisa voltea y le dice, como dice, di esta frase, por si nos quieren demandar. Ajá, entonces parece que si lo dices de esa forma, pues sí, puedes de alguna manera salir bien librado. ¿Qué tal? Entonces no va a perder el tiempo mi pati. Bueno, mi pati no... Pero qué buen abogado, ¿no? No, porque no le sacó lana, simplemente le dijo, ni pierdas tu tiempo. Ay, ¿cómo sabes si no le cobró? No, ya dijo. ¿No le cobró el abogado? Te digo que no, dice ella. ¿Quién tiene su canal en YouTube? Tiene un canal porque está sacando canciones, acuérdate. Hay una canción muy buena que acabas de sacar. Y en ese canal hizo el en vivo, lo hizo con Luis Magaña, con el periodista Luis Magaña. Ok. Bueno. Y tenemos la encuesta. La encuesta dice, ¿qué crees que Anabel es una chismosa, como dice Pati Navidad? 69% dice no. 31% dice que sí, casi 3.000 votos.